Estaban haciendo demolición ahí, pero con la grúa, y la grúa se la fue encima. Estén las unidades de bomberos, policías y otros departamentos de emergencia ocuparon toda la zona e iniciaron las labores de rescate, pero sin resultados. La lluvia no va a ayudar lo que está pasando ahora, y por esa razón todos los first responders, los bomberos y la policía que estaban ahí en esos momentos donde pasó, tenían que parar. Unidades caninas hicieron la búsqueda y no encontraron señales de vida. El colapso de la pared dejó al descubierto patios de edificios. En relación a la construcción, el departamento de edificios nos comunicó que el lugar juntaba con los permisos necesarios y que no tenía quejas posteriores. Bueno, destacar que el nombre de la víctima aún no ha sido revelado por las autoridades hasta tanto se ha notificado la familia. El departamento de edificios de la ciudad de Nueva York nos dijo que va a empezar una investigación una vez se ha recuperado el cadáver. Se sabe que mañana a partir de las 9 de la mañana van a empezar de nuevo las excavaciones en este lugar. Reportando en vivo Esperanza Ceballos desde Brooklyn, retorno con ustedes a los estudios.